¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al cuartel general de Saliván. Seguimos con nuestra campaña estupenda con la facción de bretona de Bordeleu. Lo último que habíamos hecho es salvar de tal vez un asedio cruento y despiadado por parte de los elfos al castillo de Carcassonne. Hemos venido a salvar a nuestros aliados de ese asedio de los elfos, que ahora mismo ya son los elfos silvanos que han absorbido a todas las demás facciones elficas de este bosque. Así que son una facción muy fuerte con la que hay que tener mucho cuidado y si no nos unimos contra ellos nos acabarán venciendo. Bien, con esto vamos a echar un ojo a ver si podemos comerciar Natalia y Estalia. Bueno, ahora están ahí y... Ah, mira, el pacto de la agresión sí que les hace gracia. Pues no, al final no. Bueno, pues nada. Estoy deseando poder comerciar con ellos, maldita sea. De ahí viene nuestro... La mayoría de nuestro dinero viene de eso, de comerciar. La verdad es que es tentador coger a Mat y mandarle a explorar las zonas de los reinos ureños a ver si hay alguna otra facción de enanos o hombres que quieran comerciar con nosotros. Pero bueno, de momento pasamos tú. No hay más que hacer. Vamos a ver si pasan nuestro nivel de caballería de 400 y entonces tendremos más beneficios. Uy, aquí viene un agente elfo a por a Mat. Se van con el ramo entre las piernas los elfos. Creo que es bastante curiosa el modo de gestionar de los elfos. Bueno, estos... Ha herido a Mat. Joder, macho. Claro, supongo que será un agente nivel... Eh... 53. Vamos a ver el nivel del agente así... Ah, no, 5. ¿Y por qué? Si a Mat era a nivel de la polla, ¿por qué? Mierdas varias. De momento vamos a... A por esos puñeteros hombres bestia que están ahí... Eh... No sé si asediando o no sé qué están haciendo. Están ahí... No sé. ¿Cuándo los sims con la ciudad? No lo sé. No sé muy bien lo que están haciendo. Bueno, va siendo hora de... Reclutar... Nuevos hombres para este ejército. Bien. Como tampoco tenemos... Eh... Uy, no. Pero espérate. Vamos a tener que reunir un ejército nuevo, eh. ¿Cuánto cuesta el mantenimiento de un ejército nuevo? No sé por qué, eh, no... O sea... Pero no me... Ah, vale. Que es que son líderes... Son... Son hechiceras. Que directamente es un ejército que lo manda una hechicera. Anda, qué curioso. Sí, pero por ejemplo, este... Este es una virtud de ardor caballeresco... Que me gusta mucho. Pues creo que vamos a reunir un ejército nuevo. Porque este tiene ya ventajas para luchar contra la corrupción del caos que me interesan mucho. Así que, de momento, vamos a mantenerlo ahí. Y vamos a hacer entonces esa nueva bandera... Que va a ser llevada por... Vamos a reclutarlo. Y vamos a empezar a llenar este ejército de tropas. Ya os digo que como va a ser un ejército, digamos, de apoyo... Lo que vamos a hacer es ponerle tropas, eh... Menores. Tropas, eh... Básicamente campesinas. Además, el voto de caballero habrá que ponerselo dentro de poco... Para que no nos afecte el hecho de tener... Este tipo de caballería de choque. Que nos... Es muy interesante, desde luego. Así que, bueno. Para empezar, vamos a ponerle... Tres hombres de armas. Y es hasta ahí donde podemos... Tener de... De tropas de... De infantería campesina. Porque luego lo otro... Después habrá que empezar a relutar caballería. Así que es muy importante, por eso... Que aumentes un nivel y pongamos el voto caballeresco. Con el rango 2. Muy importante. Bueno. De momento solamente podemos pasar el turno. Así que eso vamos a hacer. Aunque sea solamente con tres unidades de espaderos y... Yo que sé... Cuatro o cinco caballos... Ya va a ser un refuerzo bastante interesante. Bueno, ya están estos... Están estos moviéndose... Que no me gusta nada. Vamos a adelantarnos y vamos a acercarnos a Kitán. Vale. No, no llegamos al refuerzo de Kitán. O sea, que ahora mismo pueden hacer lo que quieran con nosotros. Que somos míseros. Podríamos reclutar en plan de emergencia algo. Pero bueno, de todas formas... No nos preocupemos porque... Dentro de lo que cabe... Pues hay guarniciones bastante decentes. Como si yo tenemos una buena guarnición, eh. La verdad. Lanceros, lanceros de armas... Caballeros del reino... Caballeros de noveles... Hombres de armas a caballo... Está bastante bien. Está bastante bien. Eh... Que por cierto... A la hora de reclutar... Quería saber si los campes... No. Claro. Es que hay campesinos de estos... Taller del carpintero. No me digas que también hace falta el taller del carpintero. Si al final nos va a hacer falta el puñetero taller del carpintero de los huevos. Si no es una cosa, es la otra, eh. De verdad. De verdad. Bueno. Sea como sea. Tampoco podemos hacer gran cosa. Hemos reclutado eso. Crea que la edad es talia contra los hombres bestia. Tal vez eso haga que les caigamos un poco mejor y nos quieran hacer al menos ese pacto de no agresión. No quieren. Les cuesta, eh. Les cuesta. Están ahí... Están ahí reacios. A ver... Oye, pues para haberles defendido su puta ciudad, la verdad es que podían tener un poquito más de... ¡Oh, my God! Podemos hacer confederación con Carcassonne. Y con bastón. Con Carcassonne. Con Carcassonne. Con Carcassonne. Y con Parraba. ¡Bienvenido a Fair Bretonnia! ¡Hostia! 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 Pero que esto es una oportunidad que no se puede desperdiciar. Yo sirvo a la señora del mar. A ver... ¡Hostia, chaval! ¡Hostia, chaval! Claro, lo que pasa es que ahora tenemos que quitar un montón de tropas porque se nos ha superado por muchísimo el límite. ¡Oh, chaval! ¡Qué fuerte! ¡Oh, qué fuerte, chaval! Torre de la hechicera. No sé qué, no sé cuántos. Encima nos han dado unos pueblos que están ahí de putísima madre. ¡Hostia, chaval! ¡Hostias! Sí, pero mira, es que aquí hay unidades de mierda. No, pues es que lo que tenemos que hacer es deshacer de este ejército, mandarlo a tomar por culo. Eso para empezar. Eso para empezar. Porque ahora ya tenemos... Dos banderas completas. Claro, claro, es que ahora esto ya es otra cosa, chaval. Esto ya es otra cosa. Esto ya es otra cosa. Nada, esto es patadón. Y de aquí vamos a quitar... Estos dos que son la mierda. Y... Estos son lanceros de los put, ¿no? Sí, sí, son lanceros de los put. Venga, solo una unidad más. Nos la podemos quitar de aquí. Mira, pues... Joder, baja estos... Rango 3. Nada, pues quitamos uno de estos arqueros. Tienes el Grial aquí. O el Trabuqued... Bendecido. Sí, vamos a quitar... Joder, tengo que tener bendecido. Claro, porque esta es una unidad también... Tela. Tela de buena. No, prefiero quitar un arquero. Vale. La economía campesina vuelve a estar otra vez en marcha. O sea, ahora solamente falta... Yo que sé, es que tampoco... Bueno, hay que hacer... Vamos a mejorar aquí la... ¿Cómo va la corrupción en estas ciudades? Claro, hay que analizar ahora todo lo que hay. Vale, la corrupción va bien. Buah, es que ahora tenemos... Claro, es que ahora tenemos... Un montón de productos con los que comerciar. Nuevos, sal y tintes. Vamos a aumentar la tasa impositiva. Por aquí tenemos... El puerto estirado. Nivel 2, nada para más. Esto para hacer Trabuchets. ¿Y esto qué hace? Reserva energética y tal. Claro, como la líder esta es una hechicera, supongo. ¿Qué buscas? A ver, a ver... Bueno, pues entonces esto vamos a ver. La torre de la dama esta la vamos a dejar entonces. Pues mira, la catedral de la... Si la catedral de la dama está aquí... La quitamos de aquí. La quitan. Demolemos este. Y aquí está lo del Trabuchet. Ay, pero... Qué pereza del Trabuchet, de verdad. Tenemos también aquí... Hostia, es que claro, aquí tenemos... Aquí tenemos esto... Mejora ya hasta el nivel de la polla, chaval. Es que claro, este... Esta ciudad está... Que te cagas. A lo mejor hay cosas que no haría falta poner aquí. Podríamos poner... Podríamos dejar solamente lo de Carcassón, total. O sea, reclutar. Reclutar caballería o... O otra cosa es simplemente cambiar de región de aquí a aquí. O sea, nada más. Uh, qué interesante, qué interesante. Lo que pasa es que esto... Esto lleva consigo pensamiento. Voy a pensar... Y volvemos a empezar. Volvemos a grabar. Muy bien, amigos. Creo que tenemos ya una solución. Vamos a ver. Lo que vamos a hacer va a ser... Aquí en Brión... Vamos a quitar... Vamos a demoler este edificio, el taller de carpintero. Y entonces, en Baudelaire, vamos a quitar... Vamos a quitar de aquí... El ejército de caballería. Entonces, vamos a poner aquí... El taller de carpintero para mejorarlo al máximo. Porque como podéis ver, mejorado al máximo... Es lo que nos va a dar los trabuchos bendecidos. Y el normal... Con un edificio de infantería nos permite hacer... A los campesinos con arcos especiales. Entonces, vamos a poner aquí un edificio que nos dé beneficios económicos y tal. Y en Bordelaire vamos a poner la... El taller del carpintero. El taller de asedio. Y este, que ya lo tenemos la capilla de la dama, ya lo tenemos aquí mejorado al máximo. Pues aquí vamos a poner algo, por ejemplo, de industria. Vamos a necesitar más industria para que nuestros ejércitos se puedan mantener. Muy importante. Así que yo creo que va a ser un buen plan ese. Hemos hecho la confederación y nos va a dar un plus de control. Lo cual suele ser al revés, pero perfecto. La corrupción del caos esta va a ser aquí permanente, por lo que veo. Muy bien. Pues parece que va bien la cosa. Tenemos a cero los... El control de las... Ah, vale. Es que no estaba dentro. No sé por qué no estaba dentro. Pues ahora ya sí que está dentro, hija. Muy bien. Pues yo creo que con esto vamos a pasar el turno y... Joder, qué maravilla. Y claro, ¿y tecnologías? No, de tecnologías seguimos con las que teníamos nosotros. Vamos para adelante. Además ya hemos superado entonces el nivel de caballería por más de 400. No sé si eso nos dará también algún beneficio actual. La verdad es que ahora mismo nos vendría de perlas una paz con los elfos. Porque en paz con los elfos podemos intentar reunir buenas tropas. Bueno, pues hemos conseguido uno de los objetivos parciales que había de la campaña, que era conseguir más de 400. Si llegamos a 1000, ganamos la campaña, ¿vale? Así que nos dan 5000 de tesoro. Y bueno, pues supongo que ahora viene el siguiente objetivo, que es conseguir 600 de caballería, con lo que nos darán... Así, a medida que vamos ganando caballería, vamos ganando objetivos parciales. Las campanas resuenan por toda la tierra, pues gracias a tu caballeresco gobierno, Bretonnia prospera. Sin duda se te otorgarán muchas virtudes. Fijaos que bien que nuestro señor duque recibe muchas virtudes. Y bien, lo que hay que hacer ahora entonces es lanzarnos a la defensa de Brion. Así que traemos a nuestro ejército principal. Fijaos que está por aquí Baston. A ver, ¿qué le ha dado a lo que no era? Porque Baston no creo que queda confederacional de repente, ¿no? Y Parabon... Tampoco. Y lo que hay que hacer ahora es intentar la paz con los elfos silvanos. No por el hermoso corazón de la señora Ariel, ya estarías muertos. Pues no quieren la paz. No sé por qué, porque desde luego les he hecho una... Seguramente he tardado mucho en solicitarla. Eh, Kislev. Kislev ha salido a la luz. ¿Querrá comerciar con nosotros? No. Y Stalia, a lo mejor ahora... Con esta confederación les caemos un poco mejor. Un pacto de una agresión. Nada, ni siquiera nos hacen una contraoferta, o sea que nada. Vale, vamos a ver. Tenemos mucho dinero que gastar. Vamos a ver. Entonces, tenemos que... Aquí hemos dicho que vamos a hacer el taller de asedio. ¿Dónde está? Aquí. Hacemos el taller. Por aquí. Vamos a hacer algo de industria. Tal vez. Vale. Tenemos aquí la tasca que nos da control, que ahora mismo no nos interesa. Esto que nos da crecimiento y reposición de bajas. Pues está claro que tenemos que hacer una casa de tejeduría para aumentar nuestros ingresos. Y por aquí... Bueno, como está ahora bajo asedio, no podemos hacer lo que queríamos para deshacer este taller de asedio. Y aquí, por ejemplo, pues hacer también lo mismo que en Akitán. Ponerle la noria de agua que nos da ingresos por las granjas estupendos. Y aparte que se interrumpe el comercio que sale de aquí. También podemos mejorar la armería al máximo. Aunque realmente no nos interesa, porque aquí ya no vamos a hacer caballería. No vamos a hacer caballería aquí, así que vamos a ahorrarnos este dinero. Porque ya tenemos los escuderos a pie. Todo eso ya se va a poder hacer. Lo que sí que podemos hacer es mejorar esto, el barracón a real. El barracón real que nos permite hacer los escuderos esos que son la caña, por no decir otra cosa. Bueno, supongo que los elfos no tardarán en volver. Vamos a tener que estar muy atentos. Y lo que sí que vamos a tener que hacer también es... Pensar en reclutar más unidades de caballería. Joder, chaval, 1200. ¿Quién son estos? Los caballeros andantes. Los caballeros del Grial. Estos ya deben ser la rehostia, chaval. Caballeros del Reino. Madre mía, qué unidades. Guardianes del Grial. Estos son mejores todavía. Joder, 300 y pico de mantenimiento. 300 y pico de mantenimiento. Qué brutalidad. Para que, claro, este tipo... ¿Y esto qué es? Caballeros en Pegaso, chaval. Esto también mola mucho. Vamos a hacer un par de caballeros en Pegaso. Y es que necesitamos infantería para defender estas ciudades. Necesitamos infantería. Lo que pasa es que tenemos solamente 21. Nos limitan un montón. Nos limitan muchísimo. Lo que sí que podríamos hacer es cambiar a hombres de armas por unidades mucho más fuertes. Que puedan resistir. Desde luego, los arqueros aquí en las murallas van a ser totalmente esenciales. Así que los vamos a mantener. Y luego, pues... Tenemos dinero. La verdad es que podemos hacerlo. Lo que no sé si tenemos es capacidad de reclutamiento. Sí, nos quedan tres slots. Pues mira, ¿sabéis qué? Vamos a quitar todos estos. Sí. Y vamos a reclutar tres de los buenos. Vamos a reclutar, por ejemplo, este y dos lanceros de hombres y armas de estos de los buenos también. Que nos van a venir fenomenal. Vale. Nos va a costar un dineral todo esto, pero gracias al cumplimiento de esa misión que teníamos de campaña, va a ser posible. Más cositas. Nada más. Tenemos ya todo construyéndose, todos los proyectos en marcha, solo que falta pasar el turno. Vaya, vaya. Ahora Bretonio tiene una alianza defensiva con una oferta de 600. O sea, es muy interesante. Normal, vale. Pues vamos a aceptar esos 600. Vamos a aceptarlos. Bastón. Viene hacia el sur. A ver, el cuerno dentado. Se ha llevado una buena palicilla de bastón, ¿eh? Por lo que veo. Facción destruyada. Los hombres bestia. Perfecto, qué bien. Y ahora solamente faltan los del cuerno roto estos. Que evidentemente se van a llevar ahora mismo su merecido. Venga. Palizón. Por lo tanto, hemos conseguido un talismán con resistencia a la magia 20%. Hemos destruido a los cuernos dentado. Perfecto. Y entonces ya nuestra dama ha subido de nivel. Como os hemos dicho antes. Ay, no podemos ponerle todavía el caballo de guerra. Qué pena. Bueno, no pasa nada. Pues entonces vamos a buscar otra cosa. Vamos a meter... Vamos a mejorar el rayo este que me ha gustado. Me ha gustado el rayo. Me ha gustado el super rayo ese. No calla. El ejército. Mi fuerza y la sabiduría son tuyas. Muy bien. Pues entonces ahora... Nos vamos a quedar... Evidentemente ahora los enemigos que nos quedan están hacia el sur del reino. Así que vamos a movernos para allá. Tenemos ese... Tenemos ese talismán nuevo que es de protección... Resistencia a magia. Que se lo vamos a poner... Ah, pues... A ver quién no tiene talismán. El A de hechicera. Pues vamos a ponerle resistencia a magia a la de hechicera. Y por cierto, entonces todo esto... Claro, el A de hechicera ahora no tiene nada. Pues lo siento por juiz. Pero va a tener que el A de hechicera va a tener que llevarse la armadura de juiz. Porque es una comandante y es mucho más importante que él. Como va el control de la provincia. Va bien. Está reduciéndose la influencia del caos. Y bueno. Seguiremos amigos en el siguiente episodio que ya va siendo este bastante largo. Muchas gracias y nos vemos. Hasta pronto.